Suéltate, Valle. Bueno, me quedo un poco antes de venirlo. Bueno, podemos hacer una vez que no estamos. Por todos los que no están, que no están. No quisieron que estén por el alcalde, que se iba a tomar mis potes por las estantes. Dicen que van a subir, que van a subir, que van a subir, que van a subir. Otra plato! Otra plato! Oiga, gente!